Bueno, espero que los cámaras os coloquéis. Hoy no está Yolanda para organizaros. Ya lo sé, ya lo sé. Para poneros firmes. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a todos y a todas por venir. Básicamente, lo que quería contar aquí hoy es que las conversaciones se están acercando o están llegando a un punto de bloqueo que, a nuestro entender, es debido al Partido Socialista. Es culpa del PSOE. Para que se entienda muy bien lo que queremos decir, para que la ciudadanía entienda bien lo que queremos decir, hay que empezar por decir que entendemos que hay dos actitudes bien diferenciadas en estas conversaciones. Por un lado, podemos que se sienta a hablar de manera responsable y propone, para hablar de investidura, 10 medidas que son viables, que han sido muy estudiadas, que han sido consensuadas con la sociedad civil y con los movimientos sociales. Podemos no pide puestos ni pide nada para nosotros. Con un programa de 389 medidas, Podemos solamente pide 10 medidas de rescate ciudadano, de cambio real y del sentido común. El PSOE, en cambio, siendo el partido que dice dar un cambio, se limita a recibir las medidas, a coger el boli rojo y a tachar sin ningún motivo legal partes de lo que proponemos. El motivo, como siempre, más allá de la legalidad, que ya digo, no parece que el boli rojo esté guiado por motivos legales, entendemos y sospechamos que, como siempre, tiene más que ver con a quién se debe cada uno, con para quién gobernaría cada uno en el caso de formar gobierno. Y pongo dos ejemplos muy claros para que se entienda lo que quiero decir. Cuando Podemos escribe, en las medidas que proponemos, que reducirá al mínimo legal el Gobierno de Aragón los convenios con bancos que desahucian y cumpliendo los estándares internacionales y los derechos humanos, queda claro, entiendo, que Podemos defiende a las familias. Eso es lo que significa reducir al mínimo legal. Cuando el PSOE usa el boli rojo para reducir al mínimo legal por reducir el máximo posible, convirtiendo algo que era un compromiso vinculante en una mera declaración de intenciones, entendemos que no es descabellado imaginar que quizás esté protegiendo a esos mismos bancos que rescató con dinero público y a los que les debe más de 70 millones de euros. Uno casi se pregunta, ¿verdad?, quién empuña de hecho el boli rojo ante este cambio. Quiero volver a repetir la diferencia en la redacción. ¿Reducir al mínimo legal? Propone Podemos. El mínimo legal, obviamente, es legal. Es el mínimo legal, ¿verdad? ¿Por qué motivo se cambia? Por reducir lo máximo posible, que puede ser prácticamente cualquier cosa, ya digo, es normal, entendemos, que levante sospechas. Cuando Podemos propone, poniendo otro ejemplo, reducir altos cargos y asesores elegidos a dedo y bajar el sueldo de directivos de empresas públicas que llegan a cobrar más de 100.000 euros al año, incluso más que el propio presidente del Gobierno, cuando Podemos defiende que se use el dinero ahorrado para contratar a enfermeros, a médicos, a profesoras, queda bastante claro que Podemos defiende la sanidad y la educación públicas en Aragón. Sin embargo, cuando el PSOE coge el boli rojo y lo tacha, y tacha que se reduzca drásticamente el número de altos cargos y estos sueldos desorbitados, uno no puede evitar pensar en Jordi Sevilla, ¿verdad?, en el nuevo responsable económico de Pedro Sánchez, que aún trabaja para la consultora PricewaterhouseCoopers, ¿verdad?, que es la misma consultora que indicó a Artur Mas el camino para desmantelar la sanidad pública catalana y venderla a sus amigos. Es inevitable que uno piense en esta relación. Además, y nosotros entendemos que, acostumbrados a repartos de poder, que normalmente se zanjan en una habitación cerrada o en una cena, el Partido Socialista en estos momentos se permite meternos prisa, ¿no?, meter prisa a Podemos, en concreto, con plazos, digamos, que inventados, ¿verdad?, cuando estamos hablando de algo tan importante como el futuro de la gente. Creo que es importante mencionar aquí que, más allá de titulares y de presiones, nunca ha habido una investidura antes del 5 de julio en las últimas cinco legislaturas en Aragón. Nunca. Y la más tardía se produjo a finales del mes de julio. Respecto a la paralización de la ONCE, que el PSOE está usando como chantaje en los medios para meter prisa, decir que ayer mismo los directores de institutos ya han dicho que se pueden extender los plazos de matrícula hasta septiembre. ¿Verdad? Creo que es importante dar este dato. Por lo tanto, quiero aprovechar también esta oportunidad para dejar tranquila a la comunidad educativa. La ONCE será paralizada y llegaremos a tiempo a paralizarla, sea cual sea el resultado de estas conversaciones. Además, si el PSOE tuviera prisa de verdad, lo tiene muy fácil. Solo tiene que tapar el boli rojo de los bancos y de las multinacionales y dejar de regatear con los derechos de la gente. Esto no es un bazar persa. Esto es algo muy importante, ya que estamos hablando de la vida de los ciudadanos, de los aragoneses y las aragonesas. Y ya, sin más, pasamos a las preguntas que les hace. Sí, como digo, mientras el PSOE mete prisa en los medios de comunicación, con plazos que no son muy realistas, por el otro lado, en las conversaciones que llevan los equipos de diálogo, se dedica a descafeinar las medidas que Podemos ha propuesto, que ya digo, que son viables, que las hemos consensuado con la sociedad civil y en que en el programa tenemos 389 medidas. No estamos pidiendo la luna al Partido Socialista, le estamos pidiendo algo que se pueda hacer y que, además, es necesario y urgente. Entendemos que en ese contexto no es aceptable que se conviertan medidas vinculantes en declaraciones de intenciones. Creemos que la ciudadanía está cansada de declaraciones de intenciones y, además, las declaraciones de intenciones no se pueden comprobar. Cuando se convierte una frase concreta en una frase ambigua, si luego no se cumple el espíritu del acuerdo, siempre se puede decir que se ha cumplido, porque da lugar a interpretaciones. Nosotros hemos planteado medidas concretas, nosotros decimos el mínimo legal, nosotros damos números cuando hablamos de reducir el número de altos cargos y el Partido Socialista quita números, quita compromisos y los sustituye por frases que suenan muy bien, pero que, ya digo, no son vinculantes y no comprometen a nada. Creemos que esto es una actitud poco responsable y, ya digo, es difícilmente entendible. Por eso es inevitable sospechar que tiene que ver con la mochila que trae el Partido Socialista del pasado, de la deuda que tiene con la banca y de su manera de gobernar las instituciones. No se nos ocurre otro motivo por el cual tachar una medida legal que es buena para la mayoría de la ciudadanía. No se nos ocurre otro motivo. En el caso, ¿qué va a ocurrir a partir de ahora? Hay previstas nuevas negociaciones, nuevos plazos y, otra pregunta que le quería hacer, ¿qué ha ocurrido desde el pasado jueves que solo había un escollo, que era el modelo de televisión pública, hasta ahora para que se haya producido este punto de bloqueo, cuando realmente estaba ya todo cerrado? Sí, hemos recibido un nuevo documento del PSOE, profundizando en este tipo de descafenayamientos que comento, de cambios de compromisos por buenas intenciones. Tampoco era del todo preciso que hace que este jueves estuviera todo cerrado. Ya digo, había más discrepancias, además del modelo de la televisión pública, pero también es verdad que en el nuevo documento que se nos ha enviado, este uso de boli rojo se ha intensificado y se han tachado más cosas, y, de nuevo, sin dar motivos y, bueno, entendemos que no es de recibo que se haga esto cuando, ya digo, no hay motivos para no llevar adelante estas medidas. Nosotros, como siempre, queremos que haya un acuerdo, queremos que haya un acuerdo que sea útil para la sociedad aragonesa y, en ese sentido, creo que he sido preciso cuando he iniciado mi intervención, diciendo que entendemos que estamos llegando a un punto de bloqueo por la actitud del PSOE. Nosotros no vamos a bloquear nada, no lo hemos hecho en ningún momento. Cuando ha habido un tema que entendíamos que requería una mayor urgencia, como ha sido el tema del ALOMCE, nos hemos puesto a trabajar y, de hecho, mañana mismo he quedado para un encuentro informal con Javier Lambán para comentarle esto mismo que estoy comentando aquí hoy y, por la tarde, está previsto que se reúnan nuestros equipos de diálogo también para analizar estos escollos y estos puntos. Pero nos parecía que, efectivamente, como comentas, había una percepción por parte de la ciudadanía que estaba todo hecho ya y el Partido Socialista la ha aprovechado para donde tenía hasta la muñeca, coger hasta el codo. Y nos parece que no es de recibo porque esto no tiene nada que ver con el PSOE o con Podemos. Tiene que ver con medidas que son viables, que no son caras, algunas son gratis y que son buenas y urgentes para la ciudadanía. Entonces, no entendemos esta actitud que pretende, como digo, descafeinar un acuerdo, convertirlo en papel mojado, convertirlo en algo que se cumple por defecto porque no contiene concreciones. No lo entendemos y pensábamos que había que decirlo claramente para que la gente entienda en qué punto estamos. No es un punto de bloqueo. Nosotros queremos seguir hablando y vamos a seguir hablando. Creemos que hay que llegar a un acuerdo. Podemos es una fuerza que defiende al Estado como la última barrera entre los ciudadanos y muchas veces la pobreza o el poder de las minorías económicas. Nosotros entendemos que el Estado tiene que estar ahí, tiene que funcionar y tiene que defender a la gente. Por lo tanto, es evidente que nosotros apostamos por que haya un Gobierno lo antes posible. Pero con estos juegos de trileros y con estos regateos de nuestros derechos, entendemos que quizás esa prisa que dice que tiene el PSOE no es tal, sino que es una táctica para conseguir no firmar algo que sería bueno para la mayoría, pero quizás no sería tan bueno para otros grupos con los que el PSOE también comparte intereses y ha compartido intereses tradicionalmente. Podemos no tiene por qué ceder ante un recorte de medidas útiles para la gente sin motivo. Y sin base legal. No tiene por qué ceder. Creo que sería una responsabilidad por nuestra parte que dijésemos que como hay una fuerza que nos plantea un regateo, vamos a ceder simplemente porque esta fuerza quiere regatear. No nos parece un motivo. Estamos hablando de cosas muy importantes y además entendemos que haber planteado solo 10 medidas de un programa de 389 y estar bajando la posibilidad, siendo una fuerza que se ha quedado a menos de un 1% de votos del Partido Socialista, de investir a un presidente del PSOE, siendo una de estas opciones que estamos barajando y, además, rechazando entrar en el Gobierno, nos parece que ya hemos cedido suficiente. No parece lógico que, además de poder apoyar una posible investidura, además de plantear solo 10 medidas cuando en nuestro programa hay 389, todo esto siendo una fuerza decisiva en las Cortes de Aragón, no nos parece que, además, tengamos que ceder en medidas buenas para la gente, útiles para la ciudadanía y, encima, sin ningún argumento legal o sin ningún argumento económico. Por motivos que, ya digo, hacen que sospechemos que hay otras cosas detrás, porque no se nos ocurre nada más que pensar. Nos parece inconcebible que, después de mantener una ronda de adorniones con los bancos, este es un buen ejemplo de modificación de medida. En la medida de los desahucios, el Partido Socialista planteó que, antes de poner en marcha medidas coercitivas contra los bancos, como reducían el mínimo legal los convenios, se hiciese una ronda de conversaciones entre el presidente de Aragón y las entidades bancarias para ver si se podía solucionar el problema de los desahucios sin tomar medidas coercitivas. Al equipo de diálogo de Podemos le pareció bien, nos pareció bien. Es lógico hablar antes con las entidades bancarias, antes de tomar posibles medidas sancionadoras o coercitivas. Como es evidente que es lógico, que es de sentido común, se aceptó inmediatamente. Ahora bien, ¿por qué tenemos que cambiar, reducir al mínimo legal por reducir lo máximo posible? Si a alguien en la sala se le ocurre una explicación, que yo estoy abierto a escucharla. A mí no se me ocurre ninguna explicación. Lo que está claro es que si ninguna de las dos partes cede o se acercan las posturas, hay un bloqueo que es evidente y si no hay un acuerdo, hay una repetición de elecciones. ¿Contempla ese escenario Podemos? Y en el caso de que no, ¿es preferible un acuerdo de investidura de mínimos, más mínimos incluso que el decálogo que proponen? ¿O habría que volver a ese escenario de repetir las elecciones? Si no hay un acercamiento y ahora, oyéndole, parece que las posturas están muy alejadas. Claro, es complicado que haya un acercamiento cuando el PSOE insiste en alejarse. Ya digo, había habido un acercamiento en los últimos días y el último documento que se nos plantea, pues supone un alejamiento. Entonces, bueno, nosotros hacemos todo lo posible por acercarnos, pero parece que la otra parte no está para la labor. Yo sigo diciendo lo mismo respecto de las opciones que hay encima de la mesa. Para nosotros, la opción más deseable, con diferencia, es que haya un acuerdo, que haya un Gobierno pronto. Y creemos que el PSOE lo tiene muy fácil. Creemos que no hemos planteado medidas que supongan un alto coste para el erario público, no hemos planteado medidas ni siquiera que vayan en contra de los principios fundacionales del PSOE. Uno podría decir, no, es que han planteado medidas que van en contra de los principios del Partido Socialista, que van en contra de la ideología del PSOE. No es el caso. Cualquiera que lea el decálogo ve que no es el caso tampoco. Nosotros creemos que es sencillo aceptar lo que hay ahí con las modificaciones que tengan sentido, como la que puse como ejemplo anteriormente. Y puede haber más, por supuesto. Puede haber más modificaciones que tengan sentido. Nosotros entendemos que un Gobierno del Partido Popular en minoría, que es una de las opciones que podrían ocurrir, o unas nuevas elecciones serían un muy poco deseable desenlace de estas conversaciones. Y creo que, ya digo, habiendo planteado solo diez medidas, estamos demostrando que es eso lo que pensamos. Ahora la pregunta es, ¿qué piensa el PSOE? La pregunta es, ¿piensa el PSOE también que es bueno que haya un Gobierno pronto, en vez de un Gobierno de minoría de PP o elecciones? Nosotros lo tenemos clarísimo. Creo que todos nuestros gestos así lo demuestran. Pero, claro, no podemos firmar un papel mojado, una cosa que no comprometa nada, que no sea concreta, y tampoco podemos, de algún modo, callarnos cuando se avanza en descafeinar el documento. Creo que tenemos que decirlo, creo que tenemos que explicarlo, y es lo que estamos haciendo hoy. Yo, y siendo sincero, si estuviese en el lugar de Javier Lambán, yo el primer día hubiera aceptado el decálogo de medidas de Podemos. Creo que no hubiera supuesto ningún problema para sus bases, ningún problema para sus votantes, y ningún problema para las arcas públicas ni para el Gobierno de Aragón, y ya tendríamos acuerdo hace dos semanas. Lo que no entendemos es que eso no haya pasado, no encontramos la razón. Sí, bueno, recibiendo un poquito toda la intervención, ¿qué tiene que hacer ahora mismo el PSOE para desbloquear la situación? No sé si eliminar el boli rojo, no sé si negociar precisamente esos puntos. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Partido Socialista? ¿Qué tiene que hacer el Partido Socialista? Pues seguir planteando alternativas y modificaciones a las medidas que tengan sentido, como algunas que ha planteado, y dejar de plantear recortes que no tienen motivo aparente, y que suponen en la práctica firmar algunas medidas que no comprometen a nada. Eso es lo que pensamos que tienen que hacer. Y eso es lo que hasta ahora, hasta la última semana, más o menos con discrepancias en algunos puntos, ya digo que no había un acuerdo total en todos los puntos, parecía que estábamos avanzando. Pero con el último documento queda claro que no es así. ¿Segura que en el último documento que envió Podemos se habían incorporado algunas de las medidas que ni siquiera se habían hablado en las negociaciones y que se incorporaban también medidas que habían quedado claras en las negociaciones cómo debían redactarse? No sé qué tiene que decir a eso. Bueno, cada documento que nos enviamos contiene modificaciones que ambas fuerzas entienden que tocan en ese momento. En el último documento del PSOE también ha ocurrido eso. Hay puntos de los que no se ha hablado que se han incluido. Algunos están bien y algunos nos parecen bien y otros no, pero es habitual en el intercambio de documentos que esto sea así. De hecho, después de entregar la primera versión del decálogo, que era una versión bastante escueta, era explícita, era concreta, pero era breve. La versión que entregamos desde Podemos se nos pidió desde el PSOE ampliar cómo explicábamos la aplicación de las medidas y eso hicimos. Puede tener que ver con eso lo que me comentas, pero ya digo, en cada documento hay añadidos y hay modificaciones. Claro, si no, no iríamos pasando los nuevos documentos. Un acuerdo pronto, un acuerdo de investidura. Luego, a partir de ahí, llega una legislatura y hay que aprobar unos presupuestos y usted, si no lo ha entendido mal, ha dicho que le ha pedido al PSOE que deje de regatar con los derechos de la gente. ¿Cómo se prevé una legislatura en la que, de partida, las posiciones están tan separadas y con este tipo de, no sé si decir, pullas o...? Bueno, el relativo con los derechos de la gente se está produciendo en estas conversaciones de investidura. Durante la legislatura será potestad del Gobierno poner encima de la mesa leyes y presupuestos y habrá que hablar de cada uno de ellos. Creo que mucho más importante que lo que llegamos los unos de los otros es lo que se hace. Y también eso es lo que he querido hablar hoy. Es decir, cuando uno descafeína, una medida sobre desahucios, mucho más que estar pensando en el PSOE o en Podemos, deberíamos estar pensando en las familias que desahucian. Nosotros, es verdad que tenemos un discurso, digamos, en un tono más de la calle, más de las personas normales, que en definitiva somos los candidatos de Podemos, pero más allá de esta forma y de este tono, entendemos que lo importante son las leyes, son los presupuestos y son para quién se gobierna. Nosotros esperamos que durante esta legislatura haya leyes que defiendan a la mayoría de la ciudadanía, que haya presupuestos sociales, que haya presupuestos que prioricen los servicios sociales, la sanidad, la educación, que no haya despilfarro en proyectos faraónicos que dejan muy poca riqueza en el territorio y menos empleo. Y si eso ocurre y si el nuevo Gobierno está dispuesto a hacer eso, Podemos estar votando a favor de esas leyes y de esos presupuestos. Si, por otro lado, se funciona con la lógica que nos ha traído al peor desastre económico de nuestra democracia, nosotros estaremos enfrente, claro. Señor Echenique, usted ha calificado al PSOE de trileros que defienden los intereses de las grandes multinacionales y de la banca a la que debe mucho dinero. ¿Qué hace usted pactando con esta gente? No estamos pactando. Creo que eso es otra cosa que nos toca explicar. Podemos ha venido a cambiar la lógica en muchos sentidos, en vez de primarias sin primarias, como las que acaba de ganar Pedro Sánchez. Nosotros las hacemos de verdad. En vez de hacer campañas pidiendo dinero prestado a los bancos, le pedimos dinero prestado a la gente. Y en las conversaciones postelectorales, también hemos cambiado la lógica. Hemos decidido que la lógica antigua no nos gustaba y que había que utilizar otro tipo de consideraciones. ¿Qué es lo que ocurría en el pasado y qué es lo que llamábamos pactos hasta ahora? Pues un reparto, básicamente, de poder. En las comunidades autónomas, un reparto de consejerías, un reparto de puestos de libre designación, un reparto de puestos directivos en las empresas públicas y de control de los diferentes organismos. Cuando un partido no tenía mayoría absoluta, se sentaba con otro, se repartían las consejerías y ya está. Y luego había una promesa de votar al unísono todas las leyes importantes a lo largo de la legislatura. Eso es lo que hasta ahora se ha entendido como pacto y, desde luego, eso no es lo que está haciendo Podemos ni lo que va a hacer. Lo que está haciendo Podemos en estos momentos es por responsabilidad y, como he dicho antes, ante la perspectiva de que pueda haber un Gobierno en minoría del PP, cosa que entendemos que sería un desastre o que pudiera haber nuevas elecciones, que entendemos que tampoco es deseable, plantearnos un acuerdo puntual de investidura basado en diez medidas para que haya un Gobierno constituido que pueda implementar al menos estas diez medidas reales de cambio y luego ya veremos. Nuestro pacto es con la ciudadanía que nos ha votado y creo que lo dejamos claro en la manera en la que facilitamos o dejamos de facilitar que haya unos Gobiernos u otros en las diferentes comunidades autónomas. Por lo tanto, yo no definiría y no creo que se pueda definir un posible acuerdo con el PSOE como un pacto. Es una cosa distinta. A mí me gustaría preguntarle por un asunto de actualidad nacional. Hay varios dirigentes de Podemos esta mañana, Carolina Vescansa, también Pablo Iglesias, hablarán de que creo que literalmente que ya no existen motivos para la dispersión de presos de ETA. Me gustaría conocer su opinión al respecto. Bueno, en primer lugar decir que está muy bien que Pablo y que Carolina y que yo mismo respondamos a las preguntas que nos hacen los periodistas y es lo que voy a hacer después de esta breve introducción. Pero también creo que hay que decir que ya está bien de utilizar… No lo digo por los periodistas, porque no sois quienes ponéis el tema encima de la mesa normalmente, sino que seguís la actualidad. Lo digo por las otras fuerzas políticas, sobre todo. Creo que ya está bien de utilizar el dolor de la gente para que no se hable de los problemas que más preocupan a los españoles, que son el paro y la corrupción. Hay que leer el CIS para saberlo. El problema del terrorismo, el conflicto en el País Vasco, afortunadamente, y gracias a toda la ciudadanía de este país y a las fuerzas de seguridad del Estado, ha dejado de ser un problema en los últimos años. Creo que es un gran triunfo de España como país y de nuestra sociedad en general. Y estar sacando el tema permanentemente, para que no se hable de otras cosas, entendemos que no es de rigor y además seguramente hace daño a mucha gente que ha sufrido con este tema. Respecto del acercamiento o el alejamiento de presos, decir que es una medida política, no es una medida legal. Y entendemos que, para resolver los últimos flecos de lo que pueda haber de conflicto todavía en el País Vasco, cualquier medida que sea compatible con la ley, que sea compatible con los derechos humanos y que pueda hacer que dejemos este terrible conflicto definitivamente atrás, es digna de ser explorada. Y, de hecho, gobiernos anteriores del PSOE y del PP así lo han hecho y no tienen a nadie porque para eso es mal. Yo también le quería preguntar por una cuestión que hoy ha salido. Luego la han matizado un poco desde el Ministerio de Hacienda y es las posibles sanciones a las que se enfrenta Aragón por parte del Ministerio de Hacienda con el pago de proveedores. Que esto también tiene relación con esta interinidad. Mientras tanto, hay un gobierno en funciones y, mientras tanto, la situación es un poco anómala. ¿Qué opina también Podemos de eso, de la maquinaria administrativa, que sigue en marcha en un proceso un poco interino? Y que, mientras tanto, desde Madrid se puedan seguir aplicando medidas de este tipo. En primer lugar, decir que la financiación de las comunidades autónomas en los últimos años ha sufrido más recortes que la financiación en general. El porcentaje de dinero que el Estado central ha dejado de transferir a las comunidades autónomas es un porcentaje que excede al recorte presupuestario de toda la Administración del Estado a todos los niveles. Es decir, los gobiernos autónomos han sufrido un agravio comparativo en los últimos años. Lo cual, si además tenemos en cuenta que la sanidad, la educación y los servicios sociales son competencia autonómica, es decir, que aquellas áreas de Administración que más tienen que ver con la igualdad de oportunidades, con la dignidad de la gente, con evitar que las familias acaben en la exclusión o en la pobreza. Son competencias autonómicas. Es doblemente grave que haya habido este recorte desde el Estado central, ya digo, por encima de los recortes globales que ha habido en los presupuestos generales del Estado. También decir que en este caso lo obvio es que la amenaza de Montoro, Montoro es muy dado a amenazar desde su puesto, de amenazar, en fin, a diferentes colectivos. Ha amenazado a artistas, ha amenazado a personas de otros partidos y ahora parece que amenaza a los futuros gobiernos autonómicos. Pero decir que estas amenazas tienen más que ver no con el gobierno interino, sino con el que posiblemente se constituya en breve. Es decir, nosotros ya decíamos en campaña que la señora Rudi debía pagar a los autónomos y a las pymes lo que les debía y que Aragón tenía el dudoso honor de estar a la cabeza de las autonomías más morosas de toda España. Pero parece que el señor Montoro ha decidido esperar a que ya no haya un gobierno del Partido Popular en Aragón para lanzar esta amenaza. Creo que si el gobierno interino fuera del mismo color que el gobierno que seguramente en las próximas semanas se constituirá, el señor Montoro no habría incluido a Aragón en esa lista. Muchas gracias. 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 Gracias.